Un sueño que sueñas no es solo un sueño, un sueño que sueñas con alguien es una realidad. Quiero comenzar mi intervención hablando de niñas y niños, adolescentes, con una historia que trata de una niña que creció en una ciudad donde sus derechos eran respetados y sus opiniones escuchadas. Esta niña sabía que su vida sería lo que ella quisiera, así que era feliz jugando, aprendiendo y amando. Tenía la certeza que la única que podría tomar decisiones respecto a su futuro sería ella y por lo tanto cada noche escribía una lista de deseos y se encargaría de cumplir al día siguiente. Los sueños de esta niña se hacían realidad. Esta campaña se ha denominado que tu hormona no le gana tu neumona, ya que en la sociedad es imprescindible la enseñanza y el aprendizaje de la igualdad de deberes y derechos de las mujeres. La niñez y la adolescencia es la edad donde deben de estar presentes la educación, el esparcimiento responsable. No es la edad en que una niña tenga que estar cuidando a otro niño o a otra niña, porque se repite el círculo de la falta de oportunidades y por lo tanto de la pobreza. Es así como hoy asumimos un proyecto en el que convergen instituciones, esfuerzos, prioridades y una visión por tener en nuestra sociedad a una niñez y adolescencia plena. Por ello, agradecemos la presencia de la señora Lupita Romero para dar ranca a esta campaña, porque sabemos que ella desde el ámbito estatal es una mujer convencida de lo importante que el tema de hoy nos ocupa. Este es el sueño que comparto con mi equipo de trabajo y por ello trabajamos y por ello agradezco que el día de hoy cada uno y cada una de ustedes se suben y compartan este sueño que estamos haciendo hoy realidad. Bienvenidas y bienvenidos a Pachuca, una ciudad amiga de la infancia y la adolescencia. Para nosotras es de gran importancia estar en este evento y en el lanzamiento de esta campaña de prevención del embarazo adolescente, pues es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Y ver el apoyo que tienen las autoridades del Estado de Hidalgo para nosotras es verdaderamente un gran logro y creo que va a tener repercusiones muy importantes en el Estado de Hidalgo. De eso también nos vamos a ocupar todas y todos los que estamos aquí. El tema del embarazo adolescente es un reto enorme en México, pero no solo en México, en toda la región latinoamericana. México comparte con el resto del continente este reto enorme de una fecundidad adolescente que no solo no ha disminuido, sino que ha ido aumentando. Como decía en Tileo, aproximadamente uno de cada cinco, alrededor del 20% de los nacimientos en este país son de niñas menores, de adolescentes menores, de 19 años. Pues es muy claro cómo una decisión de vida te transforma el futuro, el caminar del resto de tu vida. Yo los invito en todas estas reflexiones que han escuchado esta mañana, hemos visto estadísticas, hemos visto diferentes estrategias, y que todos los que estamos aquí finalmente somos aliados en dotarles información para que ustedes tengan la mejor decisión, pero por más información que puedan tener, siempre la decisión final será de ustedes. Es una oportunidad todos los días, cuando abrimos los ojos, es un día más, y tenemos una gran oportunidad de hacer algo por nuestras vidas, por nuestra familia, por este planeta. Yo los invito a que reflexionemos desde el gobierno municipal, desde el inicio de esta administración hemos planteado ser un gobierno con rostro humano, a través de diferentes estrategias, y lo hemos dicho muchas veces, que todo lo que hagamos, desde el gobierno del Estado, con respaldo del gobernador Francisco Olvera, todo lo que hagamos se reduce a calidad de vida. Y más allá de la responsabilidad, de verdad, compartimos valores, compartimos ideales, y que cuando se comparte eso se disfruta. Además, yo quiero agradecerte que esté siempre de la mano con Gabriela, y desde el gobierno municipal respaldamos todos los trabajos del gobierno del Estado. Voy a aprovechar para reconocer el trabajo de mi esposa Gabriela, que pues andaba nerviosa, yo sabía que le iba a ganar el sentimiento, porque es una mujer sensible y comprometida, y que a mí lo que más gustó me da es verla plena en este ejercicio de ser Presidenta Esteban de Municipal. Nunca la había visto tan plena, tan alegre, y eso me da mucho gusto. Disfrútalo estos dos años y medio que nos quedan. Muchas felicidades Gabriela por tu trabajo. Nuevamente agradecer a todos los aliados, a quienes se suman a este trabajo. Estoy seguro que esta campaña, que son pocas palabras las que dice aquí, que tu hormona no le engaña a tu neurona, son pocas palabras, pero con mucho de fondo, y que esto puede cambiar la vida de muchas y muchos de ustedes. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, y depende de nosotros. Sabemos que las mejores herramientas son aquellas con las que contamos, que es cada una de las personas que nos apoyan para reducir ese grave impacto de embarazos en adolescentes y de las adicciones. Quiero comentarle aquí al auditorio que queremos comprometer en este evento con la Lupita Romero una inversión para el programa que contiene este evento por $24.572.069 pesos. Es lo que el resto del año habremos de invertir en este tipo de programas de todo el Estado. Desde luego, Pachoca tendrá una inversión muy importante para este programa que hoy estamos aquí arrancando en todo el Estado. Y insisto, congratularme porque es aquí, en la capital del Estado, pudiera pensarse que en la zona rural también tenemos esa prevalencia. Es cierto, pero también en las zonas urbanas, y no exactamente en las áreas donde pudiera tener prevalencia la ausencia de educación, sino también lo vemos en las áreas más separadas, más altos niveles de uso socioeconómico, como este fenómeno se viene emitiendo. Son muchas las causas que pueden empujar a un adolescente a la enorme responsabilidad de ser madre, o al casi niño al inimaginable reto de ser padre. Entre esos motivos, ninguna podrá provenir de la información plena o de la conciencia absoluta de lo que esto implica. La adolescencia es una etapa en que la madurez comienza, pero la inmadurez invade la toma de decisiones. Es, en términos científicos, complejo. Quizá por eso, lo primero es tratar de entender a las y los adolescentes desde su perspectiva y desarrollo psicoemocional. Confiamos en ustedes, tenemos un gran orgullo de lo que son y lo que pueden ser. Sabemos que habrán de cometer errores. Eso no disminuirá la certeza de la confianza y el orgullo. Queremos escucharlos y entendernos. Por eso el punto es también pedirles, nos tengan paciencia, nos enseñen a dialogar y también a interpretar el silencio que acompaña la duda o la necesidad de ser aceptadas, aceptados. Disfrutar el día a día sin riesgos innecesarios y ante la esencia de esta reunión, para traer una nueva vida como responsabilidad absoluta ante la posibilidad de convertirse en madres y padres. Muchas gracias. Gracias. Gracias.